Vamos por lo básico, mirá lo básico que vamos a hacer. ¿Dónde está Puerto Rico? ¿Qué es Puerto Rico? Ahí está Puerto Rico en Centroamérica. Yo te decía, ¿por qué es que están pidiendo la renuncia del gobernador y no del presidente? Porque no tienen presidente. Porque son una colonia, porque son un estado asociado que tienen ciudadanía de los Estados Unidos, pero por ejemplo no tienen derecho a votar. Si pagan impuestos, hay varias cuestiones. Este hombre, Ricky, lo llaman de esta manera, asumió como gobernador en 2017. Ese mismo año se declararon en quiebra. Ese mismo año, ¿qué les había pasado? Hola, mi esposa. María, el huracán María. 3.000 muertes. Está muy debatido el número de muertos. Entre los que reconocieron ante Donald Trump, entre los que se reconocieron legalmente, entre los que se estudió desde la Universidad de Harvard. Muchos de estos artistas habían colaborado con donaciones y el primero de los escándalos había sido que se habían encontrado estas donaciones sin entregar comidas por animales y, por ejemplo, agua desperdiciada. Este mes, ¿qué fue lo que pasó? Se filtraron estos chats de Telegram en los que hablaba el Consejo de Laboradores más cercanos, hacía comentarios homófobos, era también misógino, muy violento, incluso hacia Ricky Martin, pero además había cuestiones de corrupción. Dijo Ricky Martin, es tan machista que se folla a los hombres porque las mujeres no dan la talla. Esto dijo de Ricky Martin que venía haciendo entrega para tratar de ayudar a la situación en Puerto Rico. Empezaron renuncias. Jefe de gabinete, 15 renuncias. ¿Qué fue lo primero que dijo él? Que renunciaba al partido y que renunciaba a la reelección. Parece insólito decir renuncio a la reelección cuando tenés a la gente en la calle pedida.